Así, así, así me gusta a mí Cintura, cintura, cintura mami, cintura Cadera, cadera, cadera mami, cadera Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, vete y muelas Ahora te marchas y me dejas con mis penas Y mis sentidos no los cambiaré jamás Y aunque sufres de tormento y me quedas tú Reino de color, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, llena un vacío De una herida en mi pecho, quedará Ay, mi amor, él me dijo su malo, que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, al dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, he sentido un gran dolor Hoy me ha dado la ilusión, ha callado el corazón Eternamente bello, eternamente bello, como un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente Y somos jamás y no hay más, más, más Para ti, para ti, solo para ti